Luego de que Ash finalmente usara todo su poder del guión para vencer sin piedad a Cintia, el combate final quedó más que confirmado por todos los medios posibles. Y con eso tocó la hora de que te despidas de ver a los Pokémon del rancho pelear. ¡Wey! ¡Noooo! Y más tristes los del estudio de animación porque poco después nos metieron otro capítulo recopilatorio. No nos pagan nada. No queremos más de eso. La espera se está haciendo larga y yo solo quiero ponerme bien loco escuchando el Invencible Soy mientras Ash levanta el trofeo mundial. ¿Están listos para el Ash vs Leon? ¿Y qué hay de ser el Negre Ninja? ¿Quieren verlos? Sí, sí. Pues eso era clickbait. Lo que sí va en serio es que tú y solo tú puedes hacerte con una copia de Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura. Sorteo de Picardo para celebrar a los 80.000 suscriptores y porque este es un momento histórico, el Ash vs Leon es el final de una era. Se sortearán dos juegos, el ganador elige cual quiere. Quédate al final para ver más detalles. Todo empieza, comienza, inicia en tierras lejanas. No me pregunten qué parte de Joen porque ni Go sabe. Pero aquí viene nuestro atrapador compulsivo favorito. Listo para reencontrarse con el compa Tokio. Oye mi amor, qué bueno que viniste y dejaste al Ash salsa. Sí papi. En medio de su afable encuentro no podía faltar Gary cara de dios griego Oak. Llegó el más guapo del condado para enseñarle al par quién es el de la más larga trayectoria en el anime. Solo para ser respondido por el coprota actual, quien presume su relación cercana con Satoshi. Y la promesa que le hizo de verlo de nuevo. Todo el homo. En cuestión de segundos y gracias a la magia de la edición, los chicos consiguen encontrarse con el profesor de dudosas intenciones y sus asistentes. Mientras tanto, en la otra parte del mundo, Ash entra como jefe por su casa al estadio. Claro que sí, porque si tú vieras a tu jugador favorito de fútbol a punto de entrar al partido, no le gritarías. ¡Picho! No, no, para, para. Obvio que le harías fiesta. Pero bueno, la ceremonia está calentándose con el público que grita y el presentador haciendo su trabajo de alborotar masas. Pasamos a los vestidores, donde nuestro protagonista más cabrón que nunca se coloca a sus accesorios para de inmediato darle el mejor de los ánimos a su actual equipo Pokémon. Igual a cuando te juntas con los pibes para tener tu peor experiencia con galletas. Para planificar la fiesta de sus vidas. ¡Hasta el amanecer! ¿Y cómo no? Ahora cualquier hijo de vecino puede meterse a los vestuarios. ¿Qué pasa con la seguridad de Galar? Y si de verdad cualquier persona puede entrar a la zona de concursantes, ¿significa que nadie del país apoya de verdad tal mostaza? ¡No importa! La mejor época que Gara ha vuelto por cuarta vez en la temporada. Ah, y también llegó Don. ¿Te arde? No, pero si iban a rellenar mejor lo hubiesen hecho polémico. Y aprovecha para ir dejando ese like en el video que vamos a ir escalando con el entusiasmo. Como bien lo estás pensando, las chicas arribaron a Galar para apoyar a su amigo. Transición. Por el lado de Lionel, se encuentra bastante nostálgico. Recordando su primera vez con Sonia. ¡Ah, mierda! La primera vez que tuvo una batalla. Parece no saber por qué está pensando en eso. Pero es más que obvio que se ve reflejado en Ash. Y seguro los guionistas le dijeron que le toca jubilación. ¡Cadajo! ¿Y por qué tú lo pediste? ¡Piplop con vestido! ¿Cómo negarme ante tal diosa? ¿Por qué estás mirando mi p... De alguna manera, Hikari convence a Koharu de también poner a su Pokémon a usar pompones. Y el streaming del equipo Rocket se prenderá en nada. ¿Listos para los cameos? Iris, buscando la mejor señal subida desde un árbol en Junova. Solo no te me vayas a ir de espaldas, greñuda. En YouTube, el agente Lance disfruta desde el celular. Así como en Kalos, estos muchachones observan y que no se note cómo Alan quedó bien ardido por su eliminación temprana. ¡Ah, Steven! ¿Las waifus también? ¿Quieren antojar o que veamos la pelea? Pues yo te respondo. Que te duermas con las caminatas más largas del anime. ¡Eso que ni qué! Apoyando fielmente a Leon se encuentran Hop. Sonia y muy atento por televisión. Roy, llegó la hora del campeón. Cuando todo se pondrá en juego. Las reglas de 6 contra 6. Una dinámica... No. Lionel, pechos desnudos, interrumpe al referee para imponer sus reglas. Como ocasión especial, nunca antes vista le permitirá a su contrincante el uso de todas las dinámicas con las que disponga. Quiere enfrentarlas todas. Este grande es tremendo que procede. ¡Pues dénle! Necesidades del guión. Arranca el encuentro con Pikachu listo para darle modo furia. Con Cinderace de Leon ansioso. Intercepta el impactrueno de la ratita tomándolo de lleno y sin daño alguno. Espera, ¿qué? Justo antes de recibir el impactrueno, Cinderace utilizó un movimiento tipo tierra, por lo cual consiguió cambiar su tipo elemental al mismo. Gracias a la habilidad libero, Pikachu debe llegar a las últimas. Por lo que Kepchun sustituye a su criatura para mandar a Gengar, al mismo tiempo que Leonel cambia por Inteleon. La situación no es favorable para ninguno. Ambos manejan bien la defensiva. Sin embargo, el campeón mundial cambia la jugada a imitar el famoso contraescudo de Ash. Eres parte, parte, parte. El ataque logra contener al fantasma un buen tiempo, y no es gracias a Fuego Fato que le da a Phil. Llegó la hora de la primer mecánica. De en medio de las sombras, surge Gengar Gigamax, papá. Recuerdos dolorosos para la pobre Marnie. Hola, Pierce. Llegó el momento de poner la carne al asador. Inteleon ataca con disparos certeros, pero cae en la macabra maldición del prota. No hay escapatoria para el tipo agua. Para donde sea que se mueva, se ve acorralado. Consigue disparar, pero ¿a qué costo? Su vida ha terminado. Y el público grita. Las poquechijas se emocionan y tú te suscribes. El laboratorio te respalda, Ash. Alistair se enorgullece de sus alumnos. El siguiente Pokémon de Dande será... Mr. Rhyme. Me abundaron las ganas de caldear. Con su poderío de hielo, rápidamente congela al rival, pero queda expuesto a cuerpo maldito. El Mimo no puede atacar. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. O eso pensamos antes de llegar muy basado a darle un toque de cariñito, que termina con la participación de Gengar. De esta manera, Leonel ha vengado en Tillion, pero ¿qué le depara a Ash? Pronto veremos a Dracov y todo terreno comiéndose a Draga Pultidrapi sin piedad. Lo que me hace pensar que Dragonite será saco de boxeo otra vez, pero definitivamente Sirfetch brillará como nunca, mientras la siguiente mecánica es revelada. ¡Megashinka! Si debo destacar un momento de hoy, podría decir que la aparición de Gengar Gigamax estuvo padrísima, junto al fanservice de Piplop, como no. ¿Cuál dinámica es la mejor en tu opinión? Yo soy Hashtag Mega Evolución. ¿Y tú? Coméntalo allí abajito y pasamos con... ¡Date prisa a Goku para también ser miembro del canal como este hermoso ser! ¡Gracias por apoyar! Y si llegaste hasta acá es porque quieres participar en el sorteo Pokémon Scarlet & Violet. Yo te digo lo que tienes que hacer, amigo. Cualquiera puede participar, no importa tu país. Paso número uno. Vas a hacer clic en el primer enlace que tienes en la descripción de este video, lo que te llevará a esta página en donde de a primeras tendrás que registrarte, ya sea con tu correo, con Twitter, con Facebook. Y una vez le des permiso, te va a desplegar la opción que es obligatoria para participar. Debes estar suscrito a este canal de YouTube. Tú le das en el botón, se te abre una nueva ventana, te suscribes si no lo estás, regresas y en automático debe validarte para darte 10 poderosos puntos. ¿Para qué son los puntos? Entre más juntes, más posibilidad tienes de salir ganador de uno de los juegos. Puedes ganar puntos con cada acción en esta lista. Una chequeada en Instagram, dar un retweet, lo que hagas aquí irá acumulando. Guau, suenas muy, sácale punta. El día 18 de noviembre, salida oficial de los juegos, se estará anunciando a los ganadores en un directo especial que no te debes perder. Solo pon atención, tú y yo en una llamada privada compraremos el juego al momento. Ahí nos arreglamos. No esperes más y participa. ¿Qué pasará? Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!